Partido de preparación de la selección chilena para el Mundial de España, jugado en el Estadio Sausalito el viernes 16 de abril de 1982 frente a Everton de Viña del Mar. Era el octavo partido del año 82 que jugaba la selección chilena. Everton recibió el refuerzo de Severino Vasconcelos, que jugó algunos minutos de este partido. También vino para jugar por el cuadro de Everton Houseman, que también estuvo algunos minutos en la cancha. El primer tiempo fue para Everton, tuvo varias oportunidades como esta de Puntarelli, por ejemplo, después del pase de Julio Rodríguez, que se pierde apenas. En el segundo tiempo la selección haría varios cambios, entraría también a dominar y ahí está Juan Carlos Leterier resistiendo bien la carga y sacando un remate bajo que no logra contener Hugo Rojas y se produce la apertura de la cuenta para el equipo seleccionado. Eso fue a los 16 minutos del segundo tiempo. Juan Carlos Leterier en el primer gol para la selección chilena. Después la selección jugaría todavía tres partidos preparatorios más, antes de irse a España, donde ya se sabe no tuvo ninguna fortuna. Pero en los partidos preparatorios se dio muy bien. Aquí está la selección chilena otra vez, atacando íntegramente de blanco el equipo chileno. Hay una pifia por ahí, al final Gamboa desde el otro lado saca el centro y le pega un poquito mal, más que un poquito mal, le pega con la carilla prácticamente Miguel Ángel Neira y consigue el 2 a 0 a los 19 minutos del segundo tiempo. La selección chilena pues, ganándole a Everton ya prácticamente con relativa facilidad. Ese partido lo arbitró Carlos Robles y fueron cerca de 14.000 personas al Estadio Sausalito para ver cómo se estaba preparando este equipo que tuvo una campaña previa bastante buena y que defraudó rotundamente en el campeonato mundial. Vendría un tercer gol después de este tiro libre, se la tocan a Miguel Neira y consigue el 3 a 0 que sería definitivo. La selección chilena pues, le ganó el viernes 16 de abril del 82 a Everton por 3 goles a 0 en el Estadio Sausalito en Viña del Mar.